qué tal cómo están hoy te traemos información del cronograma completo del mes de julio de la tarjeta alimentar te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros anses seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdés ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí si te gustan los remedios caseros y naturales visita nuestro canal receta natural ahora sí vamos al vídeo el ministerio de desarrollo social informó este lunes el calendario definitivo de pago durante este mes a los titulares del plan hay dos formas de pago una si el titular dispone de la tarjeta o no quienes poseen la tarjeta el monto se le va a acreditar el tercer viernes del mes en esta ocasión el 17 de julio los titulares que aún no recibieron la tarjeta en forma física se les depositará el monto junto con asignación universal por hijo excepto los que tienen dni terminado en 0 que cobran la uh el miércoles 8 de julio dni terminado en 0 y 1 lunes 13 de julio dni terminado en 2 martes 14 de julio dni terminado en 3 miércoles 15 de julio 15 de julio dni terminado en 4 jueves 16 de julio dni terminado en 5 viernes 17 de julio dni terminado en 6 lunes 20 de julio dni terminado en 7 martes 21 de julio dni terminado en 8 miércoles 22 de julio dni terminado en 9 jueves 23 de julio el monto a depositarse es de 4 mil pesos para quienes tienen un hijo y de 6 mil pesos para quienes tengan dos o más hijos ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscríbete recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo